La peinada a Fontanini, viene el Pampa Sousa, la quiere meter el Pampa, ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, centro del Pampa, de Carambola, terminan metiendo, 27 minutos, enloquecido, droguita, Alonso, 27 minutos, Gimnasia le gana Atlético de Rafael por 1-0. Un gol de porfiado en contra de Gimnasia, de tanto ir, de tanto entusiasmo puesto al servicio, de conseguir algo que finalmente se le dio con mucha fortuna, con algo de impericia esta vez el Atlético, que Sousa llegue ahí parece no ser demasiado peligroso, pero sin embargo el error, cuando va a cruzar Fontanini, la pelota se le escapa, inexplicablemente no la puede contener Capogroso, y esto le concede a Alonso la posibilidad del descuento y la esperanza para Gimnasia. Dejaron ahora, Agüer, la mete Agüer en el centro pasado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! No aparece Frank, no aparece Ariel, peinando la pelota, señoras y señores, ¡qué final se nos viene! ¡Gimnasia 2, Atlético de Rafael Gacer, un gol más y Gimnasia se queda en primera, ¡qué final! ¡9 contra 9 porque Mengui no había podido entrar a la cancha, no había podido reingresar, y vaya si es importante Mengui para defender, y por arriba, Niel es de los más peticitos, pero se sabe que es un buen cabeceador, que llega bien a la pelota, el centro va pasado, sobrando la defensa, y ahí llega Niel para vencer a Capogroso. Esta vez no salió, en tantas otras salió, esta vez se quedó, no una buena cobertura defensiva y Niel llegó libre. ¿A dónde ha llegado Gimnasia, no? A un gol, la tensión con la que se vive en estos minutos, y les digo, no, Cuevas, 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 Cuevas está... ¡Gol! 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 ¡Gol de gimnasia, de gimnasia de Niel! El milagro se produjo en La Plata, señoras y señores, 46 minutos y medio, gimnasia, sí, gimnasia 3, Atlético de Rafaela, cero, doblete de Niel, en dos minutos fatales para Atlético de Rafaela, la metieron pasada a Niel y a cobrar, señoras y señores, todavía queda un par de minutos, gimnasia, llegó la tercera invasión en el estadio, entraron todos, señoras y señores.